Y atravesando los montes, salí de Mala Gandilla Y atravesando los montes, escuché una voz que decía Chiquilla no me conoce, tanto como me quería Y vivan los verdeales, viva Mala Galabella Y vivan los verdeales, que cuando baila mi niña Hasta el mismo sol que sale, se va muriendo de envidia Y vivan los verdeales, que cuando baila mi niña